Este es el hospital San Pedro Claver de Nuki, Chocó. Estas son las instalaciones externas. Ahora les voy a empezar a presentar las instalaciones internas. Estas son las urgencias de observación. Esta es la zona de urgencias que como ven no cuenta con los mínimos recursos para poder atender un paciente normalmente. Esta es la salita de pediatría. Los pacientes están normalmente en los corredores porque no hay otra forma de atenderlos. Un laboratorio de bacteriología que tiene todos los equipos pero que no tiene los insumos para su funcionamiento. La doctora bacterióloga. Equipos de radiología no sirven, tirados. Fueron donados pero nunca pudieron ser instalados. Este es el lugar donde podrían estar las camas de los hombres. Y esta es la sala de mujeres. Como ven no se puede atender ninguna hospitalización. Esta es la sala de partos. No tiene absolutamente nada para poder trabajar. La sala de esterilización con nuestras autoclaves de lo más antiguo de este mundo. Esta es la sala de maternidad con cinco puertas, con el techo malo. Y esta es la sala de partos. Con un balde, con una camilla que no sirve. Y unos dos o tres cosas de elementos para atender. Esta es la sala de partos. Como ven es completamente vacía. Puertas y baños que se nos está comiendo el comegen. Un hospital que cuenta con una infraestructura buena. Que podría estar siendo muy bien utilizado. Los techos ya empezaron a caerse nuevamente. La EPS con Pachofo parece no interesarnos. No tiene energía. Cero energía. Esta es la sala de hospedaje de las enfermeras. No tiene ni una cama. La zona de enfermería. Como se dan cuenta, en los que se dan cuenta que no es bueno usar la enfermería. Pero no hay nada que pueda atender a los usuarios. Este es el área de odontología. ¿Qué estás haciendo? Aquí hay algo donde se puede trabajar más o menos. Pero igual no se cuenta con todos los recursos para la atención. Se pueden hacer únicamente profilaxis porque el odontólogo no tiene con qué trabajar. Es la zona de facturación. Zona de facturación donde se llegan todos los pacientes de Pachofo que realmente se tienen las instituciones básicas. Pero no tienen con qué ser atendidos. Y aquí hay baños que no funcionan. Una zona de programas especiales. Una zona de limpieza. Y de necropsias. Y la parte de la lavandería del hospital. Que se utiliza con todo, con aguas lluvias recogidas. Tiene una zona administrativa que vive, que está completamente cerrada. Y la parte externa del hospital con referente en la zona pacífico. Como verán, es una denuncia que se tiene que hacer porque el hospital no ha podido nunca contar con una EPS que respalde sus servicios de salud. Un cuerpo médico y enfermera es muy bueno, pero sin implementos.